en todo el país, con un despliegue de reporteros en todo el territorio dominicano. Agradecemos su sintonía. Por supuesto, no estaré solo en esta cobertura del estudio del Canal 10 de Telenor. Me estarán acompañando un grupo de profesionales, tanto aquí en el estudio, como también en las diversas ciudades que hemos seleccionado para poder llevarles a ustedes desde allí las conexiones en vivo. Pero aquí en el estudio tengo conmigo acompañándome a un profesional de la comunicación de San Francisco de Macorís de muchísimos años y que estamos contentos que se pueda integrar en esta oportunidad a esta cobertura Semana Santa 2024. Me refiero al compañero comunicador Wilson Gómez, a quien también damos la bienvenida en esta tarde. Wilson. Buenas tardes, gracias. Murpilla, comunicación y prevención de costa a costa. Esta es la cadena de Telenor. Ya estamos en los hogares de cada franco macorizano, de cada nordestano. Y qué bueno que ustedes hayan tenido la inteligente decisión de quedarse en casa, de ser parte de la prevención, de ser parte de lo que es la reflexión en esta Semana Mayor. Y hoy, pues, así se inicia. Queremos contar hechos, no queremos reportar sucesos. Por tanto, es la hora de la prevención. Y nosotros aquí estaremos dispuestos siempre a mantenerles informados de todo y cuanto acontezca. Así es, Wilson, información y prevención de costa a costa a través de Telenor Canal 10, cubriendo todo el territorio nacional y también el mundo a través de telenor.com.do. Usted puede seguirnos o decirle a su pariente o amigo que está en el exterior que sintonice esta cobertura de Telenor. Hoy, en esta apertura, tendremos más adelante con nosotros a las autoridades, también la conexión con los reporteros desde los diversos puntos del país, como dice nuestro eslogan, de costa a costa en la República Dominicana. Tenemos con nosotros también, acompañándonos aquí en el estudio, a nuestra queridísima Ana María Alexis, una comunicadora también que hace radio en San Francisco de Macorís y que se suma este año a esta cobertura. Hola, Ana María. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias a la productora de esta cobertura especial para llevarles todas las informaciones habidas y por haber información y prevención de costa a costa. En diferentes puntos geográficos del país, tendremos a los reporteros para llevarles todas las incidencias a ustedes que están ahí detrás de la pantalla. Gracias, Ana María. Bienvenida a esta cobertura. Sabemos que eres una profesional y que vamos a disfrutar de tu participación en esta cobertura. Con nosotros también, acompañándonos uno que no es nuevo, que ha estado en las coberturas de Semana Santa con nosotros, Ramón Antigua, quien este año nos acompaña nueva vez. Inicia aquí, damos inicio con esta cobertura, con esta programación, a lo que es el proceso de prevención, de solicitud de prevención. La mayor seguridad y garantía que podamos tener en esta Semana Santa es que podamos saber que no es la última semana ni es el último día del mes, que es simplemente una semana de asueto, de reflexión, de encuentro, donde nos encontramos con Dios, pero no con el Dios que está allá arriba solamente, sino con el Dios que tenemos al lado, que ese es nuestro Dios, ese es nuestro más colaborador y que podamos tener el próximo lunes, después del domingo de resurrección, toda una cobertura que hayamos cubierto para toda la región y el país. Gracias, Montilla. Así es, Ramón. Información y prevención de costa a costa a través de Telenor. También se integra un talento nuevo, Telenor siempre, pues, dando participación a los talentos no solo de San Francisco, sino de otros puntos de la República Dominicana. Y queremos dar la bienvenida a Alex Reyes, quien estará también con nosotros en esta cobertura. Hola, Alex. Saludos, Montilla, saludos a todos los amables televidentes de esta cobertura especial. Telenor 2024, información y prevención de costa a costa. Soy Alex Reyes, desde La Vega estaré compartiendo acá en los estudios de Telenor con todos ustedes en este operativo que, pues, se ha diseñado para que usted, que ha decidido quedarse en su casa, se entere de todo lo que acontece en la región del Cibao, como el país y un poquito más allá. Saludar a esa diáspora que está ahí conectada ya, siguiendo todo lo que va a acontecer aquí desde los estudios de Telenor en esta programación especial Semana Santa 2024 con nuestro lema, Información y prevención de costa a costa. Bueno, así es, Alex, reiterar el agradecimiento a Telenor por permitir a este grupo de profesionales de la comunicación estar participando de esta cobertura que pretende llevar información y prevención a toda la República Dominicana. Desde hace algunos años se ha dividido en Telenor la parte informativa, que es esta que hacemos nosotros, con la parte religiosa, para tener una temática diferente de información a la cual esperamos que ustedes puedan sacar el mejor de los provechos. En conjunto con el inicio de esta programación de Semana Santa, también se inicia lo que es el trabajo de prevención de las autoridades en San Francisco de Macorís, que también desarrollan un amplio operativo en las calles para evitar hechos que lamentar. Por supuesto, nosotros resaltamos todo ese trabajo que realizan los cuerpos de seguridad, de rescate, que participan de estas labores preventivas en Semana Santa. Y nos acompañan, efectivamente, en el estudio algunas de las autoridades que son parte del Comité de Prevención y Mitigación de Desastres en la Provincia de Duarte. Están con nosotros en esta tarde, en el inicio, en el lanzamiento de esta programación, y al mismo tiempo, en el inicio de ese operativo que montan, ¿verdad?, que estructuran las autoridades para garantizar que todo transcurra en tranquilidad. Queremos agradecer, en representación de los ejecutivos de Telenor, la presencia de don Rey Peña, periodista, amigo, que está con nosotros en representación de los ejecutivos de esta planta televisora, el grupo Telenor, que facilita esta cobertura con un despliegue amplísimo de personal, de recursos, en todo el sentido de la palabra, para que usted pueda estar informado. Agradecemos también la presencia con nosotros en el estudio de la honorable gobernadora civil y provincial de esta provincia, Duarte, doña Ana Xiomara Cortés, quien también se suma y participa de este lanzamiento en el día de hoy en esta planta televisora Telenor. Agradecemos también la presencia del subdirector nacional del INTRAN, Daniel Canela, que también está acompañándonos en esta tarde, haciéndose partícipe de este lanzamiento. Gracias por estar con nosotros. También el alcalde del municipio de San Francisco de Macorís, con sitio NG de la Rosa, quien también nos acompaña esta tarde acá en el estudio de Telenor. Agradecemos al alcalde sitio NG de la Rosa, que está con nosotros en esta tarde. También a Isaac García, quien es rector de la Universidad Católica Nordestana, quien también nos acompaña en el día de hoy. Agradecemos también la participación y la presencia del director de la UAS, recinto San Francisco de Macorís, el maestro Roberto Marte, quien está con nosotros también, no está solo, está acompañado también de la unidad de gestión de riesgo de este centro universitario en San Francisco, que cada año participa y se suma a estas labores de prevención en Semana Santa. Junior Tineo también, quien es director de la defensa civil, quien es parte fundamental de la estructuración de todo este proceso en conjunto con las autoridades de prevención y mitigación de desastres en la provincia y representa la defensa civil. Gracias, Junior, también por estar con nosotros. También la magistrada Smiley Rodríguez, quien es la procuradora fiscal titular de la provincia Duarte, también nos acompaña en esta tarde. Gracias, magistrada, por hacer acto de presencia aquí en el estudio de Telenor. Agradecemos también al doctor Luis Smurdox, quien es el jefe del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, una institución que hace un trabajo muy arduo y que hay que reconocer siempre esa labor que desarrollan. Es bueno que los bomberos están disfrutando un poquito más de beneficios y mejor salario. Ojalá se les siga mejorando su calidad de vida. ¿Verdad que sí, doctor Smurdox? Gracias por acompañarnos. También a Yanni Ventura, actual regidora y candidata a diputada por esta provincia Duarte. Gracias también por hacerse partícipe en esta tarde de este lanzamiento, de este encuentro que hemos preparado para ustedes. De igual manera, a los representantes de las diversas instituciones que están con nosotros. Vamos a seguir más adelante. También Francis Nina, del Ministerio de la Mujer. Vamos a seguir más adelante mencionándoles y saludando su presencia aquí en el estudio de Telenor. Ahí tenemos también una representación de los bomberitos, Wilson y compañeros. Una representación de los bomberitos que están acompañándonos en esta tarde. Es importantísimo la presencia de los bomberitos y es importantísimo la existencia de este órgano porque esto le da continuidad a lo que es el Cuerpo de Bomberos. Nosotros aquí en San Francisco de Macorís y gracias a la puntual gestión tanto de Luis como de todos los empresarios y todos los jóvenes que así pues se han entregado en la formación de este Cuerpo de Bomberos. Nosotros podemos decir aquí en San Francisco de Macorís que tendremos bomberos para rato porque esos jovencitos cuando se integren ya como adultos tendrán la suficiente experiencia y sobre todo la suficiente identidad con este importante Cuerpo de Bomberos que es tan importante para cada uno de nosotros. Alex. Así es, sin lugar a dudas. Ahí podemos nosotros observar en el rostro de estos bomberitos el relevo generacional de esta importante entidad que se dedica más que todo a salvar, a preservar nuestras propiedades. Esos hombres de fuego ya tienen un relevo representado en estos bomberitos como nosotros les conocemos. Ellos son parte, en conjunto con las autoridades de los más de 49 mil voluntarios que se estarán desplazando en los diferentes puestos de socorros diseminados en toda la República Dominicana. Importantísima labor la que las autoridades realizan. Esas autoridades que ustedes han podido observar en sus pantallas dejan de vacacionar, dejan de salir para estar al pendiente de usted que ha decidido salir en este asueto de la Semana Mayor. Bueno, así es, compañeros. Es realmente loable la labor que realizan estos organismos de rescate en San Francisco de Macorís y en todo el país porque hay un despliegue de voluntarios a nivel nacional para garantizar la prevención que es lo más importante y es lo primero y también poder salvaguardar vidas. Hay un motivo muy especial que no podemos dejar pasar por alto y es que todo en nuestras vidas siempre debemos ponerlo en manos de nuestro Señor. Es por ello que para la bendición del inicio de este operativo quiero invitar que nos acompañe por favor el Padre Isaac García quien es además rector de la Universidad Católica Nordestana quien tiene a su cargo las palabras de bendición en el inicio de este operativo Semana Santa 2024 a través del grupo de medios Telenor Información y Prevención de Costa a Costa. Muchísimas gracias pidamos la bendición del Señor para todos los que estamos aquí y todos los que de una forma u otra intervendrán en este operativo desde este momento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te damos gracias Señor porque una vez más Tú nos has convocado a celebrar el misterio de la muerte de la pasión de la resurrección de Tu Hijo Jesús Te damos gracias porque realmente hay personas que durante estos días se dedican a orar a iluminar la presencia de Dios en medio de nuestro mundo pero te damos gracias por los tantos hombres y mujeres que durante estos días desde este momento se dedican también a cuidarnos Te damos gracias por esta transmisión que se inicia por este canal durante estos días y que Tú también nos bendices En el Padre Nuestro nosotros decimos líbranos del mal y por eso también queremos que nos libre del mal de los accidentes del mal de los ahogamientos del mal de los que provocan situaciones de violencia y de conflictos en nuestra sociedad durante estos días líbranos Señor del mal de las divisiones y de los pleitos líbranos del mal que producen los incidentes en las autopistas líbranos Señor de todas estas cosas para que el domingo podamos celebrar Tu resurrección que es a lo que Tú nos convocas en este día ahora a todos los que van a estar transmitiendo a través de nuestros canales bendícelos a todos los que van a estar cuidándonos de nuestros organismos bendícenos a todos los que van a estar informándonos y ayudándonos a prevenir bendícenos e ilumina a cada ciudadano que se va a trasladar de un lugar a otro para poder encontrarse con sus familias con sus seres queridos y entonces iluminales para que también ellos se cuiden y cuiden a su familia todo esto te lo pedimos a ti que eres Dios y vives en nuestros corazones en nuestros hogares en nuestra sociedad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén agradecemos agradecemos al reverendo Padre Isaac García por haber tomado de su tiempo para poner en manos del arquitecto del universo este este programa este especial cobertura Telenor 2024 información y prevención de costa a costa